Y en playa Matalascaña, donde yo te conocí, fue en playa Matalascaña, donde las olas te llevaban y te traían hacia mí. Y yo de ti me enamoraba. Y camino del rocío, tú me diste el primer beso, y camino del rocío. Me iluminó tu mirada y me enamoré de ti. Ay, sin saber lo que pasaba. Ah, no me pidas que te quiera. Ah, no me pidas que te quiera. Si cuando te das la vuelta, te vas con una cualquiera, no me pidas que te quiera. No conquistaron los árabes, sin tiros y sin matanzas. No conquistaron los árabes. Con su arte y su estilo, con su destreza y su labranza, en Andalucía lo vivimos. Se llamaba Rafael, y sus ojos eran verdes. Rafael, se llamaba Rafael, tenía la piel morena, Árabe de Dios, y son una raza muy bella. Ah, 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 ah.